Bienvenidos nuevamente a Aprendizaje en Línea, alumnos de primaria de segundo grado, en nuestra materia de matemáticas, en la clase número 11, con el tema La Línea de Vida. Para ello, nuestro aprendizaje esperado es el que pueda representar varios años y sucesos en una línea de vida, calculando el tiempo en años. Para ello, vamos a estar manejando el ahora, el antes y después de acciones a realizar. Veamos. Aquí tenemos una serie de dibujos en desorden, ¿sí? Las cuales vamos a ordenar en base a un día cotidiano. Y tomaremos como referencia el momento en que nos dormimos, o sea, en el que tú te duermes. Veamos. Primero, estás dormido, pasa toda la noche y en la mañana te van a despertar tus papás para que tú te prepares, te bañes, te alistes, te pongas con toda tu ropa cómoda, te peines y así vayas a tomar tus alimentos y te puedas ir a la escuela. Estas acciones son a partir del momento en que te dormiste, o sea, de la noche. Ahora, vamos a invertir las acciones y primero vamos a ver qué sucedió para poderte ir a la escuela antes de irte a la escuela. Antes te fuiste a desayunar, tomar tus alimentos, antes te terminaste de arreglar, antes te bañaste, te aseaste, antes estabas acostado, estabas dormido y tus papás te fueron a despertar, que fue cuando amaneció. No, y antes transcurrió toda la noche y estabas dormido. ¿Cómo ves? ¿Qué acciones antes de irte a la escuela hiciste? Y efectivamente, entonces se está manejando el antes y el de la escuela y el después de dormirte. En dos acciones, a eso se le va a llamar línea de tiempo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? El antes y el después. Ahora lo vamos a manejar con nuestra forma de trabajar. El ahora, estamos trabajando contigo por vía internet y las actividades que tú haces, las haces en casa, ¿sí? Porque estamos resguardados. Pero antes de este resguardo y de esta forma de trabajo, ¿qué sucedía? Pues sí, estábamos en nuestro salón de clase tomando la participación presencial, tanto de nuestra maestra como de los alumnos. Eso fue antes de ahora, del presente. Y después, ¿es qué sucederá? Claro, pues vamos a regresar a la escuela, a convivir, a trabajar, a estar felices nuevamente en nuestro salón de clases y con nuestros compañeros y maestros. Ahora, antes, después. Línea de vida. Ahora en esta actividad queremos saber cuántos años tiene Juan. Este es Juan. Con los siguientes datos. Estamos en el año 2020. Su mamá dice que nació en el 2016. Lo que queremos saber entonces, ¿cuántos años tiene ahora en el 2020? Y entonces contamos. Del 2016 al 2020, ¿cuántos años hay? Cuatro. Efectivamente. Cuatro. Entonces, quiere decir que Juan tiene cuatro años en el 2020, que es el ahora. Pero también queremos saber cuántos años tendrá Juan en el 2029. Para ello vamos a contar del 2020 al 2029. Y nos da que son nueve años. Entonces, preparamos una operación que nos va a dar cuatro años que tiene ahorita Juan. En el 2029 han transcurrido del 20, del 2020 al 2029, nueve años. Por lo tanto, si ahora tiene cuatro años más nueve, él tendrá trece años. ¿Sí? Cuatro años a partir de que nació y sumamos los nueve años que faltan para el 2029. Ahora vamos a hacer esta actividad, pero con tus datos. Vas a poner aquí cuántos años tienes. Le vas a preguntar a tus papás en qué año naciste. Año. ¿Sí? Posteriormente vas a contar cuántos años hay del 2020 al 2030. Y aquí vas a poner lo que te dio a partir del año que naciste, que es tu edad, y aquí los años que hay del 2020 al 2030. Haces la operación y te va a dar como resultado los años que tendrás en el 2030 con tus datos. Ahora, esta otra actividad la vas a hacer, pero con los datos de tu papá o tu mamá. ¿Cuántos años tiene? Su año de nacimiento. ¿Cuántos años tendrá en el 2030? Hacen la operación y sabrás cuántos son o cuántos serán, más bien. En tu libro de texto tenemos la página 189 y 190, que vas a realizar las actividades, los ejercicios que te piden ahí. Pero te pongo una notita aquí donde dice que la página 189, ¿sí? Te piden que hagas enojas, las actividades, que pongas dibujos, fotografías. Además, yo te pido solamente, si así lo quieres hacer, es tu decisión. Pero si no, solamente anota en tu cuaderno un acontecimiento de cada año a partir de la fecha de tu nacimiento. Esto es al presente año. Si tienes ocho años, pues bueno, a partir del primer año que pones la fecha y así sucesivamente, quieres ir a más escrito un acontecimiento. Si deseas ilustrarlo, adelante. La actividad por correo va a ser la siguiente. Así como hiciste la línea de vida tuya y la de tu papá o tu mamá, puedes hacerla aquí de otra persona, ¿sí? Si la hiciste de tu papá, pues ahora la de tu mamá o de tu hermano, de un familiar del que tú decidas, ¿sí? Es de otra persona, haciendo lo mismo y poniendo resultados. Esta es la que vas a enviar por correo. Además, en la página 190 de tu libro, te piden que hagas algunas cooperaciones para saber cuántos años tendrás en base a la presencia de los fenómenos espectaculares que te manejan ahí, ¿sí? De los eclipses y de la presencia del cometa. Primero, aquí vas a poner cuántos años. Y aquí vas a colocar cuántos años tendrás en ese momento que suceda ese fenómeno llamado espectacular, ¿sí? Son las dos actividades que vas a enviar por correo. Este es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de nuestra vida, lo que sucede a partir de que nacimos, el ahora como estamos y nuestro futuro, nuestras expectativas de cómo seremos después. Y si somos adultos, pues lo vemos en recordar qué había pasado antes. Esto hablando de nosotros como personas, pero también en la línea del tiempo. Esto se maneja en nuestra historia de nuestros tiempos y acontecimientos. No olvides que estamos en contacto por medio del WhatsApp o al correo de cada una de las profesoras. Recuerda que al segundo A es el correo lunesbien09.gmail.mx Y de segundo B al correo beatriscruz.tgo.gmail.mx Pues, por el momento, espero que esta clase te haya sido de gran utilidad y te parezca interesante. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho porque la hora es muy importante para poder tener expectativa para el futuro. Que estés bien. Hasta pronto.